Me estoy odiando, digamos Un, dos, tres Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si no me faltas, no Quiero ni pensar, no Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si no me faltas, no Quiero ni pensar, no Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, vas allá, miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, vas allá, miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si no me faltas, no Quiero ni pensar, no Amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si no me faltas, no Quiero ni pensar, no Quiero ni pensar, no Quiero ni pensar, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, vas allá, miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, vas allá, miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la estrella, vas allá, miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me dicen mucho más Pídeme la estrella, miré Más no te di cuenta Más nunca me digas no te quiero más No te quiero más Ni más te tocará